Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Pablo Morino, soy el Secretario de Deportes de la Federación Argentina LGBT. Hoy vamos a entrevistar a dos históricos, uno más histórico que el otro, como 10 años le lleva a todo el mundo, ¿no? Me parece, ¿no? Ahí hace manito el día. Bueno, arrancamos con Diego Tedeschi, ¿cómo le va Diego? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ay, mirá, se hace el serio la puta. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Y me van a acompañar en la conducción o moderación o hacerle preguntas a estas dos personas, Walter Brizuela, de Defensores de Buenos Aires, y también de la Secretaría de VIH de la Federación. Y Ezequiel Peralta, que es de Leones, y también de la Comisión Directiva de GAPES. Bueno, somos cinco hoy, somos poquitos, siempre somos 10, 15, 20, pero bueno, no hay muchos históricos vivos, ¿no? Y acá tenemos a dos. Y que sepan de deporte, ¿no? Porque hay muchos históricos que quedan todavía, pero... Hay que ver después de la pandemia, ¿no? Cuando termine la cuarentena, ¿quiénes quedan? Además, los de acá somos sub-60, o sea que estamos ahí del arpa. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, no hay ni que afirmarlo, ya lo sabemos. Bueno, yo quería empezar por, para preguntarle a Diego, quizá hay cosas que ya las contó 20.000 veces, pero el público se renueva, y más acá en el Facebook de la Federación, que son muchos quienes nos miran. Quería preguntarte cómo arrancó esa idea, no sé si desde la revista Nexo, creo que se llamaba Nexo o NX, cómo salió la idea, diríamos, de generar algún espacio, algún ámbito deportivo, que sea más LGBT, diríamos, o LGBT, si tuvo algo que ver las declaraciones de pasarela en el 95, para que tomen esas decisiones. Contame un poco de los inicios, diríamos, por allá a 1990 y pico. Bueno, mirá, te cuento, lo voy a tratar de resumir. Sí, obviamente que las declaraciones de pasarela, que no tendría jugadores gays en el equipo, y que había que usar pelo corto y no permitía el arito, generó todo un nivel de polémica enorme en el país. Y para sorpresa, para sorpresa nuestra, a las organizaciones, en ese entonces, la gente, la opinión pública, estuvo a favor, o sea, en contra de Pasarela, a favor de que no había ningún motivo para que no hubiera un jugador gay en la selección. Por supuesto, no se hablaba ni de visibilidad en esa época, no se hablaba de nada. Nosotros hicimos una campaña, o sea, nos contactó a la revista, nos contactó una empresa de publicidad ofreciéndonos hacer una campaña en contra de Pasarela. En realidad, era una campaña a favor de la igualdad, contra la discriminación, y la tomamos con Gay por los Derechos Civiles, donde estaba Carlos Jauregui, y entre Nexo y Gay por los Derechos Civiles se hicieron algunos spots que hizo esta gente, y nosotros desde la revista hicimos unos afiches y páginas, los afiches se pusieron en algunos lugares, y nosotros en la página le dedicamos tres páginas en diferentes momentos a publicidades a favor de la igualdad en el fútbol, en el deporte, en la inclusión, etcétera, etcétera. La cuestión es que en ese entonces, Carlos me dijo, nena, vos que te gusta el fútbol, ¿por qué no aprovechabas ahora y haces algo? Y yo le dije, no, yo no quiero saber más nada del fútbol, en realidad me había apartado del fútbol, el fútbol era, me parecía que había mucha violencia en el fútbol. Acordate que era una época, entre los ochenta y pico y los noventa, que moría gente en la cancha, ya había pasado lo de Basile en la cancha de Boca, el pibe este de Racing, con la famosa Bengala, otra vez la Bengala, habían pasado en Independiente, también un hecho que murió el hijo de alguien que después se dedicó a militar contra la violencia en el fútbol, que no sé si no era un abogado o algo por el estilo. Y bueno, quedó ahí. Un año después, Carlos había muerto. Carlos creo que incluso dijo algo con respecto a lo de Pasarela, como que ya hay jugadores gays en la selección, Sabelo, algo así. Sí, nosotros también salimos. De hecho, nos llamó, no voy a decir quién, un jugador de River, compañero de Pasarela, y nos contó algunas cosas. Un jugador muy, muy, muy famoso, históricamente suplente, porque antes vos te acordás que los equipos de fútbol, vos sabías cómo formaba del uno al once. Inclusive, los cinco suplentes de ese entonces eran dieciséis, los jugadores, sabías todos quiénes eran. No variaba que ellos filiol atajaba desde enero hasta diciembre, a menos que le pasara algo, era el titular, ¿no? Y Landauro, el arquero suplente. Y así pasaba con mucho. Bueno, alguien que nos llamó, nos contó eso y nos contó algunas cositas más del vestuario. Pero bueno, obviamente que él no podía contarlo en ese momento. Pero era como para que sepamos que a veces está internalizada, ¿no? El homo odio. Está internalizado y, bueno, por algún lado te sale. La cuestión es que en el 97, en una cena, ahí en Paraná, 157, donde está Casa Jauregui hoy en día, Gustavo Pecoraro. Había jugado a Argentina las eliminatorias para Francia 98 y todo el mundo estaba hablando de fútbol y qué sé yo. Y Pecoraro me dijo, no, ¿a vos qué te gusta el fútbol? Un poco lo que me había hecho Jauregui. ¿Por qué no moves esto? ¿No te coparía? Y yo le dije, ¿te parece, Gustavo? Bueno, la cuestión es que al día siguiente se me pidió la lamparita, puse un aviso en la revista NX, la revista tenía determinado una agenda donde ponías contactos, avisos, y bueno, puse un aviso que decía, muy cortito, ¿viste? Otra época, yo me acuerdo que leía revistas para levantar gente. Bueno, era el grinder del momento la agenda de la revista. Y el aviso decía, fútbol gay, si querés jugar al fútbol, estaba el teléfono de mi casa, lo pusimos en junio, lo puse yo en junio del 97, y en junio... Ah, zorra, ya la zorra de chiquita. Hacía el casting sábana a ella. Ah, pensaban en esa época. A los equipos. Le podés preguntar, tengo un testigo, le podés preguntar. Mirá, ahí acabo de subir una foto. Ah, divina. Dios mío, eso fue el día que... Eso fue en el 98 cuando presentamos a deportistas argentinos gays. Ya fue, digamos, casi un año después. Pero lo que te decía es que... Pueden preguntar a Pablo Reyes, que juega en los Dogos, el día que llamó por teléfono, ya en otra etapa, 12 años, 3 años después, cómo lo atendí y lo que le dije. Lo que yo siempre le decía a todo el mundo, jugamos en tal lugar, tenés que... Venite, tal horario, si tenés plata para la cancha, bien. Si no tenés plata para la cancha, no hay problema. Después nos quedamos a comer, generalmente. Y bueno, la cuestión es que a los dos meses éramos 30 flacos jugando fútbol, 5 ahí en Flores, en Paes y Donato Álvarez. Y bueno, ahí empezó a correr la ruedita, la pelotita, de lo que en febrero del año siguiente se iba a transformar en deportistas argentinos gays. ¿Qué pasó ahí con Susana? Dios mío. Culpa de ustedes que Susana quedó como quedó. Eso fue cuando, bueno, empezamos a plantear... ¡Qué flaquito! ¡Qué flaquito! Ahí está Pecoraro, atrás mío. Mirá. Sí, mirá. Manuel Miranda... ¡Qué reconocible! Manuel Miranda y Rodolfo Rosales. Y las remeras que tenemos son remeras que, por la presión que hubo en ese momento, por todo lo que había pasado con Pasarela, nos... Yo creo que ahí, no estoy seguro, pero creo que nos ayudó mucho en ese momento César Sigluti a conectar con la AFA, que fue la que nos donó tres juegos de camisetas. Dos mangas largas, uno manga corta, además de bolsos, botiquín y pelotas. ¿Estaba Grondona allá? Estaba Grondona, estaba Grondona. Grondona está históricamente. Grondona está desde el 1800. Sí, sí, sí. Sí. Con alumni arrancó. Bueno, y nada, cuando esto explotó, obviamente nos llamó Susana, que nosotros le pedimos una bandera enorme de 20 metros que nos donó y... Y después nos empezaron a hacer entrevistas de todos lados, solo fútbol, Viva de Clarín, Diario Popular, Clarín, Crónica, porque nada, era novedad. Estamos hablando de 1998. Lo único que existía en ese momento era que se habían caído los adictos policiales, que los hoteles de alojamiento podían recibir a pareja del mismo sexo, y no había mucho más. Sí, que igual no se cumplía en esa época a veces. Y la Constitución de Buenos Aires incluía la discriminación por orientación sexual, que fue en el 96, que Jauregui lo militó y salió después de fallecido Jauregui. Sí, un mes y pico después, en octubre del 96. Claro, claro. O sea que esos fueron los inicios, diríamos, de cualquier cosa que tenga que ver con el deporte LGBT en el país. Y yo creo que, en un punto sí, después, con los años, hablando con gente de otros países o de otras provincias, me contaban que se habían inspirado, se habían animado a partir de que se habían enterado que había un equipo que acá le decían la selección gay. Porque, bueno, no había nada. Eran deportistas argentinos gays y era un seleccionado. Bueno, pero que nos representaron en Amsterdam, entonces es como si fuera un seleccionado. Que ahí quedó. No había otra cosa. Y gracias a esto que hicimos por amigos que tenían en común que venían a jugar, que querían jugar al tenis, se sumaron ocho chicos a jugar al tenis. Y cuando construimos Deportistas Argentinos Gays, en realidad los fundamos jugadores de fútbol y jugadores de tenis. Entre los que estaban, que aún estando, habían los Dogos, Guga, que juega al fútbol y al tenis. Y creo que Emilio Dib, que no sé si sigue estando en Dogos Tenis, es otro de los fundadores también de Deportistas Argentinos Gays. Mirá, y sí, ahora son compañeros de Elvio. Que Elvio arrancó, creo que Elvio arrancó en fútbol y dijo, no, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Yo voy a lesionar a mucha gente, prefiero ir al tenis. ¿Cómo llegaste? Pues estoy equivocado. Yo quiero la posibilidad. Yo quiero la posibilidad. Es un gran jugador en el fútbol, Elvio. A los Dogos llegué por una nota que escuché en Taze Sport en el año 2007. Febrero de 2007 hicieron una nota en Taze Sport sobre deporte, sobre fútbol gay. Y ahí estaba con un amigo mío de acá de La Plata, Leopoldo, y me dice, ¿por qué no vas loca vos que te encanta jugar al fútbol? La otra loca porque quería ir a conocer gente él. El famoso aguatero. El famoso aguatero de Dogos después. Pero no llegaste llegaste como tío de nadie, como Walter, digamos. Te callas el decorado, mi amor. Debo ser el único caso en la historia de Dogos. Estamos hablando con tenis. Ah, bueno, perdón, perdón. Así que, de esa manera. Y llegué en marzo, en realidad, fui a la primera práctica y en mayo ya estaba viajando a Chile con Dogos, que fue mi primer viaje con Dogos. 2007, ¿no? 2007, que fue el mismo año del Mundial. ¿Llegaste a ir al Mundial? Pero el Mundial era acá en Buenos Aires. Claro, el Mundial fue el de Buenos Aires. el de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Que jugué. Y Diego también había vuelto para esa época al oportunista, ¿no? Ahí lo conocí a Diego. En realidad, no, en realidad me contactó alguien que quería saber sobre toda la historia de la edad. Porque, bueno, me siguen contactando por la memoria. Pecoral le sigue pasando a un montón de gente. Ayer me entrevistó una chica para un trabajo que está haciendo para que yo hable sobre César Sigluti. Pero el César Sigluti en los 90, ¿no? No el de ahora porque yo no tenía bien contactado con César. Y tengo mucha memoria. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Y me contactó, yo no estaba jugando al fútbol ni nada, y me invitó si quería volver a jugar. Y yo me enganché, integré el equipo B que jugó al Mundial. Y para mí fue genial porque me permitió reencontrarme otra vez con el deporte, con el fútbol, en realidad con el fútbol. Y ahí lo conocí al querido Elvio. Elvio era de la selección A o de la selección B o de la selección B? De la A. Elvio era de la A, es el que fue el campeón. Claro, vos saliste en la quinta posición. Nosotros salimos quinto, sí. Nos boicotearon, pero es algo que vamos a hablarlo en otro momento. Mala la Walteré, mala. Vamos a hablarlo fuera. No, no, no. Está bien que salimos quinto, pero podíamos haber tenido la suerte de salir cuartos si no nos hubieran boicoteado, pero lo dejamos ahí. ¿Quién te boicoteó? ¿Tus mismos compañeros? ¿Un árbitro? No, no, no. Decílo, decí la verdad. El jugador técnico del equipo A, que también era el equipo B, quería estar en todos lados, designó a un compañero del equipo A, que era Cuchu, para que dirija al equipo B, porque Cuchu se había lesionado, ya estaba fichado y se lesionó justo antes de que empiece el torneo. Entonces, integraba el equipo, pero no podía jugar. Entonces, y como sabe mucho de fútbol, de hecho, Cuchu después se encargó del equipo que fue a Alemania en el 2010, como técnico, nos empezó a dirigir y para sorpresa de todos, de todas, de todes, el equipo nuestro empezó a andar bien en el Mundial. De hecho, ahí se sumó por primera vez Riquelme, Cristian Grandinetti al equipo B, que era un jugadorazo y la verdad que levantó a nuestro equipo y cuando estábamos jugando con el equipo que después salió tercero en el torneo, le estábamos haciendo un partidazo y teníamos un... El tipo hizo cambios que no tenía que haber hecho, o sea, el técnico del equipo A se metió y se puso a hacer cambios. Había terminado el partido del equipo A que se había clasificado para la semifinal y vino y empezó a hacer cambios y los cambios que hizo, te lo puede encontrar con mi compañero, fueron para que no fuera mal. y... Malos. Porque, ¿qué pasaba? Si nosotros pasábamos teníamos que jugar con Dogos A. Claro. Y Dogos A no se hubiera hecho... Pero era genial eso. Sí, pero Dogos A no se hubiera hecho 25 goles. Lo que pasa es que en los partidos previos que hacían, las preparaciones, habíamos jugado tres partidos y habíamos ganado dos. Pero obviamente que Dogos A no estaba penetrado en el Mundial y yo creo que tuvo miedo de que... Mirá si el Dogos B le gana al Dogos A va a la final y la final nos iban a pasar por arriba. El partido que hizo Dogos A contra Inglaterra no lo hubiéramos podido resistir, nos hubieran hecho 35 goles. Yo creo que mirándolo en la distancia... Elio está de acuerdo. No, no, que fue difícil. Está bien lo que hizo el técnico, pero en realidad en ese momento nos imprimimos, nos pusimos mal todos por ese tema. Pero bueno, entonces los dos en el 2007, uno volvió y otro se incorporó. O sea que en el 2007 fue un año para ambos de vuelta y de inicio diríamos de Dogos. Sí, y además fue un momento de conectar con un montón de gente con la que hoy somos amigos, como Elvio, como Matías Escaray, como Chochi, como Gustavo Madonna, gente con la que seguimos hoy vinculados, Roberto Rojas, Barrios, Guga, Fabi, Fabi, toda gente con la que seguimos hoy teniendo conexiones, algunos más, otros menos, pero siempre está el afecto, el afecto ese no se perdió y es para mí lo más lindo de todo. León, Arquero, Riquelme. Ah, León, el arquero de defensores. León atajó en mi equipo, en el equipo B. Que todavía tiene como un problemita con Diego Tedeschi, vamos a decir, que siempre tiene como una cosa que Diego en algún momento dijo que él no debía atajar y entonces tiene ese resquemor y todavía sigue y te lo dice cada vez que nos encontramos vos no me querías a Diego. Así que siempre nos reímos de esa anécdota. Tengo un regalo para León, tengo un regalo que es hace poco le robaron a León en la casa y entre las cosas que le robaron le robaron el buzo que usó en el Mundial y yo como guardo cosas tengo un buzo extra que era de Fabián porque es muy grande y tengo el buzo para darle a León y estaba muy entusiasmado con volver a tener contacto con ese buzo que es el que usó por primera vez cuando él jugó por primera vez en un torneo. Diego, hablando siempre de visibilidad viste que siempre es importante contanos cómo fue el torneo que hicieron en Amsterdam que en ese momento no había esa visibilidad que hoy tenemos y cómo actuaron ustedes ante los medios de Alemania que muchos de acá no lo saben ese detalle. De Holanda, de Holanda. De Holanda, perdón. Vos ten en cuenta como dije antes que estábamos en el año 98 éramos 16 personas que viajamos incluyendo al técnico porque a último momento esto tiene mucho que ver uno de los chicos que viajaba se asustó y no viajó. Él era trabajaba en un banco estaba en el armario y se asustó y tres días antes del viaje dijo que no viajaba. Así que viajamos 16 en vez de 17 y de los 16 que viajamos la mitad fichó rápidamente y cruzó la aduana en el 6A porque venía los medios y muchos tenían miedo de hecho Cher otro de nuestros compañeros de los Dobos que también juegan a PES era muy pendejo en ese momento y él se encerró tres días en la casa de dos compañeros le dijo a la familia que se iba a Córdoba toda una semana cuando en realidad se había ido a Holanda y esos dos días no quería porque tenía miedo que alguien lo pudiera ver imagínate hasta qué punto y cuando llegamos a Holanda muy respetuosos y avanzados los holandeses nos preguntaron si nos podían filmar cuando íbamos a entrar nosotros entramos con la bandera que nos había regalado Susana al estadio Arena de Amsterdam y nos preguntaron si nos podían filmar y qué sé yo nosotros consultamos y los chicos dijeron la mayoría dijo que no entonces no nos filmaron nos hicieron una toma de lejos desde arriba y alguna entrando así de lejos al estadio y imagínate que diez días después los chicos que habían tenido contacto con gente de todo el mundo con gente abiertamente gay habían conocido saunas habían conocido bares y habían o sea estaban como wow esto qué es a los diez días cuando quiero esto quiero esto a los diez días cuando nos fuimos a retirar los videos porque vos comprabas el video y a los diez días te daban un video de los gay games que yo lo tengo cuando vimos el video no aparecíamos aparecían esas dos tomas lejanas y estaban todos enojados porque no habíamos aparecido y vos veías a todos los equipos en primer plano como en una como en una olimpíada eso tuvo que ver con que la mayoría no eran visibles y lo que tiene de bueno lo que tuvo de bueno este viaje que es lo que siempre tiene de bueno los viajes de este estilo es que cuando volvimos al mes dos meses todo el equipo ya se había hecho visible con con su familia con sus en sus lugares de laburo o de donde practicaban deportes o de estudio pero bueno lamentablemente en ese video no estamos claro y por y por muchos años fueron la única organización visible deportiva LGBT porque creo que Adaply y Gapé fueron casi en el 2010 que que se crearon o sea que por muchos años creo que fueron la única no sé si habrá habido otra visible mira que yo recuerde eh no pero eh porque la SAF arrancó a partir de esto lo puede contar mejor Elvio que estaba eh en Dogos la SAF eh se armó a partir de también de un grupo que se fue de Dogos en el 2007 antes de que yo vuelva de hecho ellos estaban reunidos para definir eso el día que nevó en Buenos Aires porque ese mismo día que nevó en Buenos Aires 9 de julio del 2007 fue 9 de julio ese día entrenaban yo iba a ir a entrenar y me avisaron que se suspendía el entrenamiento porque había una reunión y después cuando fui a entrenar la semana siguiente que fue la primera vez que yo iba a entrenar con el equipo entrenaban ahí en Parque Chacabuco eh me enteré muy por arriba porque yo era muy apático eh que había habido un conflicto pero Elvio te puede contar mejor y ahí se armó la SAF claro y el ¿cómo le fue? contanos ¿cómo le fue? ¿cómo fue ese evento internacional acá en Buenos Aires? fue tu ah no vos me dijiste que fuiste a Uruguay primero pero fue algo menor no te ah Chile no tenía la envergadura qué linda palabra que el de Buenos Aires ¿no? no no el de el de Chile fue la Copa Cristo Redentor que fue la primera edición en realidad que después se siguió haciendo casi todos los años y en ese momento participó Cóndores Chile Cóndores Chile Uruguay Celeste y nosotros nada más sí así que y sí el de Buenos Aires fue algo increíble para mí que era el primer torneo internacional ver tanta gente de tantos lugares y tantas locas juntas jugando al fútbol fue algo maravilloso me imagino y aparte tuvimos nosotros con Dogos toda la previa fue muy linda porque estuvimos concentrados unos cuantos días antes en Ezeiza y y más allá de lo que fue la preparación para llegar al torneo también para mí fue algo increíble creo que no no sé si se va a volver bueno los Gay Games es algo parecido a nivel de intensidad y de de cómo se vive pero que un un mundial en tu país es algo maravilloso en realidad pero va a volver seguro que va a volver olvídate que algo deben estar armando por ahí los de Dogos para dentro de unos años traerlo estaría buenísimo porque aparte ahora hay tanta cantidad de equipos también y de tantos deportes y sabemos lo difícil que es por ahí ir a competir a otro lado y más ahora y estaría muy bueno que se haga algo algo acá en la zona en realidad ¿y cuántos equipos fueron en el 2007? ¿tenés idea? ahí Diego se puede llegar a acordar más que yo pero eran 20 y pico Diego ¿no? sí eran dos de Argentina nada más de Argentina cuatro cuatro ¿quiénes eran los otros dos? la SAF y América presentó América y dos había había sucedido después del mundial ah fue durante ah mirá vos sí ellos participaron claro porque en realidad los chicos de la SAF que armaron la SAF que eran no sé si eran cinco o siete de dos iban a jugar el mundial la entusiasmo de ellos se me ocurre a mí que era también jugador del mundial así que armaron un equipo para participar y después América tuvo un equipo eran tres eran tres tres creo que eran eran tres más aliados y amigos y amigos yo recuerdo por lo menos cinco pibes no no sí sí después jugaban dos nada más claro como siempre bueno lo mismo pasó en Miami sí tal cual lo mismo pasó en Miami yo estuve en el partido por el tercer puesto y en la final y pasó lo mismo siempre eran dos o tres que jugaban y los otros eran acompañantes lo mismo pasó lo mismo pasó en México y cuando perdimos la semifinal con la SAF nos decían putos de mierda así que imagínate vos el nivel de equipo que era el nivel de poco gay que había tal cual bueno a nosotros nos pasó en Alemania yo no fui a Alemania y el equipo que fue cuando volvimos nos invitaron al hotel Axel el gobierno de la ciudad nos quería distinguir y quienes manejamos la comisión en ese entonces nos opusimos a ir yo después viéndolo en la distancia siento que teníamos que haber ido igual porque una cosa era que distingan al equipo y otra cosa era la cuestión política que uno lo va aprendiendo lo vas entendiendo en realidad la bronca era porque el gobierno de la ciudad nos había sacado el lugar de entrenamiento en el Sarmiento que teníamos los miércoles y después nos querían dar una distinción cuando no nos habían apoyado pero por otro lado estaban distinguiendo a la SAF como equipo campeón en Colonia y en Colonia el equipo campeón se llamaba Piribiri no se llamaba la SAF y estaba integrada por jugadores de Estados Unidos de México de la SAF y de algunos países de Europa entonces tampoco era la SAF pero acá mandó un cable que lo recogió una organización argentina y que lo comunicó diciendo que el equipo argentino había un equipo argentino la SAF fue campeona en los Gay Games creo que fueron en Colonia sí sí Gay Games en Colonia 2010 de Colonia y en realidad nosotros nos quedamos callados de los dogos en ese entonces la federación nosotros no teníamos vínculo con la federación como para poder haber articulado un comunicado o algo y nada lo que hicimos fue no vamos al hotel Axel lo que teníamos que haber hecho era haber ido al hotel que los chicos que habían salido terceros en Alemania hubieran recibido una distinción y ahí agarrar el micrófono y decir esto que estoy diciendo como dirigente o sea como dirigente yo podía haber dicho era el presidente podía haber dicho esto que salió felicitamos a los tres jugadores de SAF que estuvieron en el equipo de 22 que salió campeón en Colonia pero bueno parte del campeonato lo tenían esos tres cuatro jugadores yo por ejemplo fui a jugar a México en el 2015 participé de un equipo que salió tercero pero era yo solo entonces el equipo era otro y en pedo voy a decir que APEF salió tercero y me viene con la medalla no era un gato contra no en Estados Unidos 2009 en Washington que fuimos con Elio y con Walter y Ariel Heredia me acuerdo que fue fue Heredia ¿por qué lo traes acá a la conversación? porque estaba viviendo en casa por eso no importa sigamos que horror bueno cuando cuando fuimos a Washington el técnico llevó 18 jugadores y determinó que el jugador 16 lo iba a determinar allá entonces determinó allá quién iba a ser el 16 que fue un chico que después se enfermó y no pudo jugar que fue Mauro Yamuni y los otros dos que quedaron afuera que fueron Fernando y el querido Facundo Soto se fueron a jugar a otro equipo y salieron terceros en el otro equipo y nosotros nos dijimos que los dos no salimos terceros y salieron terceros en un equipo y se trajeron una medalla nosotros no trajimos medalla que hemos eliminado entonces hay que hacer así hay que jugar en otros equipos y listo hay que despedirar jugadores por todos los equipos o sea van 16 metan 4 por equipo y listo algo se van a llevar en Stonewall dos o tres de Stonewall nosotros también con Juan José fuimos a Antofagasta nos metimos en Egalitarian y salimos campeones pero éramos tres gatos era uno más de GAPEF Juan José y yo pero bueno hay que hacer así alguna medalla agarrás bueno acá estamos hablando estamos hablando con un tenista medalla de un juego de un Gate Games así es medalla dorada fíjate lo que hay que hacer para ganar una medalla medallista olímpico mirá vos medallista olímpico es ¿de qué? ¿del último? ¿de París? que espléndida como la como la como la como la Aldo la Aldo cuando estaba en GAPEF salió campeón en los World Games de Miami ah claro ahí sentí yo hablar de Aldo por primera vez claro salió no campeón no perdón subcampeón salió la de plata se llevó claro si yo lo fui a ver todo divinos pero bueno ahora estamos hablando de uno que que hizo padel también me parece que hiciste padel ya no sabés qué hacer para ganar una medalla ¿yo? ah no voy a estar hablando de Aldo boludo yo también ahora con Venezuela nos vamos a anotar en padel claro vamos a empezar padel olvídate ojo que no ganemos una medalla en padel también no no porque está la Pablo Reyes que es difícil de ganar mira que la Pablo Reyes no me viste jugar a mí no la Pablo Reyes es tremenda además es competitiva como la Elvio viste que la Elvio pierde y se le agarra unos berrinches me lo tuve que fumar en el TNI de Rosario estaba con uno berrinche que casi como se acuerda como se acuerda de eso se va a acordar para toda la vida para toda la vida mirá que pasaron cinco años pero estaba tremenda eran como dos o tres belicosas de los dogos pero en el TNI de Villa Mercedes estuvo bien Elvio lo vi muy bien es que va va creciendo y va perdiendo ese temple no no porque no posta en el tenis no me enojo tanto como en el fútbol claro en el tenis sabe que puede perder diríamos hay jugadores que se rayan yo sé mis limitaciones en tenis y digo bueno hasta acá hasta acá puedo dar pero pero no aparte ¿cómo fue lo de París? hermoso ¿por qué? porque fui con cero expectativa y es más yo me había notado con los chicos de Lobos México para jugar al fútbol pensando que me iba a ir en primera ronda en el tenis mirá la fe que me tenía y y bueno igual la medalla fue en dobles con Guga que Guga es un animal que él ganó en singles también la medalla de oro espléndida espléndida y hicimos un lindo torneo fue hermoso hacía mucho calor vos tuviste mucho mucho calor para jugar dos o tres partidos por día en tenis así que yo estuve con los de los de Lobos México o sea los acompañé a los de Lobos México un par de días porque son amigos desde hace muchos años tal cual es más yo iba a jugar con ellos al fútbol y bueno avanzamos con Guga hasta la final y bueno singles quedé antes en tercera ronda perdí porque no me daba más la nafta y avanzábamos con Guga y no lo podíamos creer porque habíamos visto una pareja canadiense que nos podíamos llegar a cruzar en semifinal y los vimos jugar y dijimos eso fue en otra categoría no tenemos chance y después en la semifinal apareció otra dupla o sea que habían perdido y dijimos perdido y bueno y Guga que iba y que seguía en singles así que estuvimos él se la pasó jugando todo el tiempo yo un poquito menos y fue re lindo porque las canchas es una maravilla la gente y la final que fue en un estadio chiquito pero había mucha gente alrededor que nosotros nunca jugábamos con gente con árbitro y el ambiente y todo era medio entramos re nerviosos se jugaba en varios lugares tenis porque yo me acuerdo que eran como dos o tres lugares ese fue el problema principal de los game games de París que estaba todo muy disperso fútbol de tenis estaba a 300 kilómetros hockey era insoportable no podías ver más de dos disciplinas al mismo día no podías ver no 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 porque por ejemplo con Guga el día de la semifinal él jugaba semifinal de singles y de dobles una que teníamos una hora de viaje hasta la cancha y encima le pusieron los partidos en diferentes canchas así que terminó el partido de singles y tuvimos que ir en un taxi a la otra cancha porque no llegábamos estaba con poquito tiempo de diferencia así que bueno hablando para que nos esperen porque estaba todavía estaba jugando así que fue cansado pero bueno igual estuvo lindo porque esa es una de las cosas que hay que priorizar para los próximos game games o sea que se traten de hacer lo más cercano posible un deporte al otro porque si no no terminás conociendo tampoco gente que juega otra disciplina o sea te encerrás en tu mundito de tenis o de fútbol y no conoces a otros sí aparte está lindo yo hubiese querido bueno ahora me hice muy amigo de Juanpi Belera que juega al básquet y hubiese estado bueno ir a ver un partido de básquet estuve viendo squash atletismo y eso y nada más pude ver pero me hubiese encantado ir a ver otros deportes lucha grecorromana no sé natación por ahí los saltos ornamentales algo de eso bueno pero ¿a quién jugaste la final? la final jugamos contra una pareja alemana así que ninguno de los dos eran locales digamos no no tuvieron la presión del público nada pero no y aparte el ambiente el ambiente del tenis internacional porque no puedo decir lo mismo local es mucho más entendido lo ideal sería que dentro del colectivo nos lleváramos todos bien todos bien no pasan fútbol no pasan tenis lamentablemente y no sé por qué motivo pero lo ideal sería que que pase que tuviéramos todo que sea una fiesta y el tenis ahí en París fue una fiesta vos salías perdías y te juntabas a tomar una cerveza a cagarte de risa con tu rival eso nos pasó eso nos pasó en Afterland también claro y el que ganaba le pagaba al que perdía ponele así todos los partidos y terminaba los partidos era un mundo de gente chupando birra chupando champán y hablando de la vida y es genial y eso fue lo más lindo para mí del torneo porque es un todo que no es solamente la parte deportiva lo social es tremendo en París todas las noches había joda en el barrio de Le Marais era joda todas las noches una calle cortada de tanto puto torta y traba que había es tremendo pero genial eso me llamó la atención claro y hablando de eso sí exacto yo fui todas las noches porque estaba hospedado a una cuadra o sea que olvidate me la pasé toda la noche ahí sí es tremendo lo que hay en los gay games que para mí es lo que hay que empezar a mejorar es poca presencia de personas trans hay muy poca presencia o sea la mayoría son hombres gays y algún que otro aliado hétero minas hay pocas recién en los últimos años se ha empezado a haber un poco más incluso en fútbol femenino solamente se juega siete por lo menos en el último no se jugó once había pocos equipos por ejemplo hockey femenino no hubo hubo solamente masculino entonces en realidad todavía falta que los gay games se amplíen un poco en el tema de las identidades porque es muy gay cis habría que empezar a modificar eso incluso dentro de la comisión de la junta de los de los gay games son todos hombres cis te digo porque GAPEF es parte y fui a la última asamblea y creo que hay una dos o tres mujeres de veinte o sea todavía falta sí 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 totalmente pasa lo mismo en el tenis el tenis nosotros en Dogos Tenis nos cuesta muchísimo que se incorporen chicas o es casi todo no sé si mira ahora hay una sola chica y va con el marido nos cuesta muchísimo que participen va a vigilarlo al marido que no se coma un pide no va porque ella quiere jugar recopado convengamos que nuestro ambiente el ambiente gay el ambiente gay cis el ambiente gay cis blanco clase media y media alta es completamente sectorizante siempre tiene un alto grado de misoginia tiene de transodio no sé si es odio pero tienen esta cosa de aversión sí por la gente trans entonces es como que les gusta diferenciarse es complicado es complicado porque el otro día en una entrevista en la que participé con el partido socialista del área de diversidad sexual les contaba de lo que había sido el encuentro de Rosario que también lo contaba María Belén Correa y Alejandra Sardá que participamos en el 96 y que para nosotros eso fue guau nos encontramos por primera vez de verdad empezó a surgir un movimiento LGBT y disidencias que no existía y eso se perdió porque así como ustedes contaban recién de que no había gente trans y no había compañías lesbianas en los Gay Games de Amsterdam estaba lleno nosotros compartimos un camping el equipo de la edad compartió un camping con un equipo de volei de rusas de chicas rusas entonces que estaban en teta todos los días tomaban sol y para nosotros era guau y eso se fue perdiendo algo pasó que se fue perdiendo si si claramente algo pasó porque en el último en París había 10.700 inscriptos e inscriptas y en realidad mujeres había pocas por lo menos lo que vi yo en los deportes que fui a ver que fui a ver básquet fútbol hockey volei era mayoritariamente hombres y hombres sí 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 en Tenis había poquito había mujeres pero había muy pocas que de hecho pegamos muy buena onda con un par de chicas que el primer partido nos hizo de traductora porque de los nervios del partido todo lo que había aprendido de inglés en el primer partido se me olvidó y el flaco con el que me tocó enfrentar no hablaba nada de español y justo estaba una chica en la tribuna y bueno nos hizo de traductora después a la noche con una cerveza pero hablé hasta en chino claro y no necesitabas ni hablar tampoco era lo de menos bueno nos quedan 10 minutos porque la Wally viste que se tiene Kirke ya tiene muchos programas viste que es muy se ocupa todo el día es tremenda es como Juanita Vial ella sí no no tiene más teta que Juanita este tiene más teta que Juanita la Wally va a entrevistar en el Instagram de defensores a Gustavo Laporta que fue preparador físico de los dos de los dos en el 2008 2009 2010 para Uruguay aunque él no pudo viajar pero nos preparó para Uruguay 2009 Washington 2010 Alemania sí también estuvo creo que unos 6 meses estuvo con GAPEF cuando GAPEF quiso hacer fútbol 11 que no prosperó porque no tienen ganas de entrenar o sea quieren ir y jugar es así de fácil los arceses entrenar arrancamos siendo 18 y terminamos siendo 5 entonces dijimos listo chicos basta pero esto que contaba Elvio o vos Juan Pablo no me acuerdo que a la noche era joda todos los días los Gay Games vos veías a los equipos en Holanda los alemanes a la noche chupaban a lo bestia y al día siguiente te ganaban 5 a 0 nosotros nos ganaban 5 a 0 ¿entendés? y nos eliminaban este equipo después fue campeón el que nos eliminó pero a la noche estaban todos borrachos pero ¿qué pasa? los tipos se entrenan es como le pasa al equipo es lo que me pasa cuando yo veo a Sónicos en GAPEF que vos los ves y decís todos estos tipos estos tipos no van a correr ni 10 minutos pero se conocen hasta 70 años claro que son grandotes chupan birra como locos pero te pasan por arriba me acuerdo cuando jugó contra Martina Céspedes que los pibitos los revoleaban contra la pared pero porque te conocés yo cuando jugaba con mis compañeros del barrio nosotros jugamos al fútbol todo el día desde la mañana hasta la noche y cuando jugamos un desafío o un partido amistoso lo ganábamos porque era eso vos te conocés y te conocés porque jugás si vos no vas a entrenar no te conocés con tus compañeros entonces va más allá de lo físico tiene que ver que si vos jugás mucho sabés a quién le ponés la pelota nosotros le damos me acuerdo que Roberto Rojas siempre me decía dame la pelota a mí y yo salía jugando con Roberto Roberto tiene manejo de pie entonces vos Agustín Pisa dame la pelota yo se la daba a él a Riquelme a Roberto porque son los tipos que manejaba a Elvio cuando jugaba de 5 o de 8 era eso o sea se la tenés que dar Maradona decía eso me dan la pelota a mí decía Maradona a quién se la vas a dar si no bueno eso pasó con Dogos por ejemplo el torneo que fuimos a jugar a Uruguay que fue GAPEF también con Fútbol 11 vos mirabas uno a uno de los jugadores y GAPEF tenía un equipazo que me acuerdo Pablito Reyes también jugaba y después en la previa Dogos siempre iba mal pero después en 11 como equipo funciona bien y vos decías antes del partido nos hacen 5 claro pero GAPEF se juntaba eran buenos jugadores independientes pero por ejemplo eran 5 de Cóndores 3 de Pumas 2 de Sónicos era una mezcla que por suerte salieron terceros igual porque le ganaban 3 a 2 a Uruguay Celeste el tercer puesto pero claramente al no conocerse el uno con el otro es más difícil poder llegar a los primeros puestos tal cual veías los 11 y tenías un equipazo uno a uno pero no sabían jugar entre ellos claro y Uruguay si tenía un buen equipo pero bueno no sé por qué le ganamos 3 a 2 nos equivocamos pero bueno pasa eso usualmente pasa Defensores salió campeón Defensores salió campeón de la B de GAPEF o sea que esas cosas pasan pero es también es también no mirá Defensores salió campeón porque en el último partido yo di la charla previa yo asumía como técnico ah bueno listo chao me voy nos vemos chao te banco amigo te banco los tipos hicieron los tipos hicieron todo el recorrido solo porque ahí llegó el último partido salieron campeón increíble podés creer qué caradura no te iba a decir que el Bilardo siempre decía que vos podés tener el mejor equipo del mundo y esa mañana te levantaste para el culo y te pasamos y vos decís cómo le ganó este equipo a este equipo que es espectacular el San Lorenzo del Bambino Veira que tiene un equipazo tremendo y no pudo salir campeón no pudo salir campeón salió campeón independiente que tenía otro equipazo que era el de Nito Veiga pero te puede pasar eso o sea te despertaste mal y podés tener los mejores jugadores del mundo y si ese día no funcionó alguien chao bueno ahora quiero que cierren dos, tres minutos cada uno de lo que están haciendo ahora porque hablamos del 1997 2007 2010 qué están haciendo ahora sea deportivo o no porque a Diego no lo veo muy deportivo últimamente pero qué están haciendo en relación al activismo sea deportivo o no arrancá Diego o querés que arranque yo no, yo arranco no hay problema yo ahora en deportivo estoy acompañando a defensores de Buenos Aires las charlas técnicas la parte de coordinación no fui el técnico fui el técnico en Corrientes pero más que nada era para ordenar el equipo no como técnico que es lo que les dije era más para ordenar hasta que encontrar un técnico ahora defensores tiene técnico así que soy más un colaborador en la parte de coordinación y de redes y después bueno estoy en la Federación Argentina LGBT siempre colaborando con cultura estoy en la parte de prensa y comunicación el único deporte que estoy haciendo ahora es correr o caminar o andar en bicicleta por parte de arriba sí no puedo jugar más al fútbol porque tengo un problema en un tobillo y el médico me recomendó que haga pileta o sea natación o bicicleta y después nada me dedico a escribir a la escritura a la escritura de ficción esencialmente y a veces a pelearme con algunas personas especialmente con algunas personas algunos compañeros de la PED en mis publicaciones de Facebook pensé que el deporte número uno ibas a decir ese Diego estoy como más tranquilo pero es algo que me divierte y hemos hablado hace poco con Ezequiel Pedalta al respecto bueno y yo también acá estoy a mí la pandemia me pegó bien porque me puse a entrenar tres veces por semana cosa que no hacía nunca antes ahí me está haciendo burla vos sos soltero esos videos son porque estoy soltero Brizuela ustedes ustedes hay que ponerse en forma yo voy a decir que la Elvio es una atleta en el Instagram ayer estaba a las dos de la mañana yo haciendo un repaso porque soy de prensa y lo encuentro a la Elvio en un vivo con un oso divino de Chile descansalo y me prendió fuego mi amiga bueno eso y ahora estamos estamos tratando de formar un grupito LGBT más acá en La Plata que no hay y para empezar a mover un poco el tema deportivo acá porque todo está centrado en Buenos Aires y hay mucha gente acá que se podría armar aunque sea un equipito de fútbol bueno ahora estamos saliendo a andar en bicicleta y ya me escribieron unos cuantos chicos para salir a andar en bicicleta nada nuevo en realidad porque en Buenos Aires hace mucho pero bueno en La Plata viste que es medio medio tranqui y imagínate yo estuve en La Plata muchos años y nunca nunca hice nada LGBT allá deportivo nada cero armé el grupito de tenis dogos y somos poco así que bueno la idea es armar un grupo y incluir varios deportes en realidad ya me contacté con una chica que juega al vole y otra que juega al fútbol bueno Juani que juega al básquet y la idea es armar a futuro porque ahora realmente estamos complicados con el tema de la pandemia y bueno todo virtual pero vos vas a seguir con el tenis o el pádel o sea el fútbol no lo tocas más igual que Diego me están los chicos de Dogo Fútbol están hablando para que vuelva lo que pasa que para mí es complicado porque todo es viajar tres veces por semana a Buenos Aires una económicamente es casi imposible por mis tiempos también tendría que ir en auto así que ya lo he hecho mucho tiempo y bueno no sé lo tengo que pensar porque la verdad que tengo ganas de seguir jugando de robar un poquito un par de años más en el fútbol estábamos con la idea de armar un senior también que sería lo más conveniente un senior sí ahí estamos nosotras cinco estamos tal cual tal cual y la idea es disfrutar los partidos es más de 40 el senior es más de 40 estaría bueno estaría bueno incluso para ir a competir más relajado también te lo tomás de otra manera tal cual así que bueno estamos en eso bueno chicos nos vemos el jueves que viene la liberamos a la Walter y cerramos esto así nos vamos a verla a la Walter porque la tenemos que ver a la Walter haciendo su entrevista de hoy o sea que bueno le agradecemos a ambos que nos hayan acompañado hoy y bueno nos vemos el jueves que viene con otros dos que no sé quiénes serán vamos a ver si Buda y la José Barrio se suman la José está en Estados Unidos ¿no? es más temprano así que no tendría problema con el horario ah bueno buenísimo ah bueno entonces jueves que viene nos vamos a ver con las otras dos que son históricas también vamos de a poquito con las históricas aprovechemos un beso grande y gracias gracias por acompañarnos hoy por la invitación besos chau 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 chau